Bajo la premisa de consolidar una ciudad amigable e incluyente para todos sus vecinos, el ingeniero Persis Fernández ha instruido la implementación de este proyecto, un proyecto bastante importante que consiste en la demarcación y establecer lugares específicos de estacionamiento para las personas con capacidades diferentes. En esta primera fase nosotros hemos iniciado la señalización, la demarcación de estas cajas de parqueo. En la zona hospitalaria, ya en la zona de la Caja Petrolera, la Caja Nacional de Salud, la Clínica Niño Jesús, para que de alguna manera u otra las personas con capacidades diferentes puedan acceder de manera más cómoda, más viable a estos centros de salud. La segunda fase es iniciada a partir del 27 de octubre con la acreditación de los vehículos que pueden acceder a estos parqueos. El trámite solo durará tres minutos, totalmente gratuito, ya solo con exhibir la licencia de conducir, el carnet de propiedad del vehículo y una certificación del tipo de discapacidad de la persona que es conducida en ese vehículo. Nosotros procederemos a colocarle esta pequeña viñeta en la parte frontal del vehículo que lo acreditará y lo habilitará para utilizar este parqueo en todos los sectores de la ciudad donde esté demarcado. Las personas que infringan la señal y se parqueen y no tengan esta acreditación o no tengan algún familiar o no tengan algún tipo de discapacidad y se aprovechen de esta condición, de esta señal, serán sancionadas como corresponde a ley con medio de salario mínimo nacional y el retiro de su placa. Gracias.